Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver una noticia bastante interesante porque Riot Games ha salido a dar pues básicamente su versión con respecto también en este caso pues toda la incertidumbre que se está generando con el nuevo sistema de MMR que Riot Games justo en el día de ayer pues acababa anunciando y es que como no pues obviamente ha salido también mucha gente diciendo que el LoL se va a volver aburrido o que incluso puede perder mucha de la esencia que ha tenido siempre pues League of Legends con respecto al competitivo de hecho ha tenido que salir aquí el propio Barak ProBama para decir básicamente y comentar y creo que también se genere pues como una especie de debate aquí obviamente sano ya sabéis sin flame o ninguno ni nada con respecto a este cambio porque de hecho él básicamente dice que van a tener que meter o van a tener que analizar miles y miles y miles de partidas porque lo que ellos no quieren es que el juego en sí pues obviamente se vuelva un juego aburrido porque claro es una de las de lo que se generaba es básicamente pues todo con el respecto al KDA ¿no? el hecho de que si quedas muy bien pues obviamente vas a ganar más puntos o si quedas muy bien y pierdes pues vas a perder también muchísimo menos puntos yo no creo que llegue a suceder tal cual porque básicamente de hecho el propio Barak ProBama quiere ver como lo van a intentar aplicar esto porque lo que no quieren es que el juego se vuelva aburrido porque claro si tú o en general no nosotros jugando pues obtenemos un KDA bueno y realmente si ganas vas a ganar muchos más puntos y si pierdes vas a tener una pérdida de puntos mitigada pues es como él dice ¿no? la gente va a jugar muy seguro pero es que aquí es donde yo quiero que se genere realmente el debate eso lo consideráis más aburrido o lo consideráis incluso mejor porque vas a intentar siempre luchar por ganar es decir yo creo que con esto podemos sacar muchas cosas en clave y el hecho de que pues va a ver vas a evitar mucho que la gente se meta porque si por ejemplo a testear campeones porque oye si tú curras y te trabajas y demás pues vas a ganar bastantes más puntos y sobre todo vas a tener mucho más impacto y va a tener también ese impacto a la hora de tú querer jugar bien pues que puedas ganar yo que sé ¿no? obviamente no vamos a pasar de que te quiten 20 a que te quiten 3 puntos pero si podemos ganar en vez de 20 ganamos 23 o 24 o 25 puntos creo que eso es suficiente motivación como para que la gente se lo vuelva o que se tome el LOL bastante en serio ¿no? pero ellos de hecho tampoco lo que no quieren es que se generen los famosos KDA players que ya sabéis que son jugadores que directamente lo que quieren es tener un KDA bueno pero realmente luego no han tenido ningún tipo de impacto en la partida yo creo que esto al final seguramente encuentren una fórmula con variantes que vean que es lo que tú has el impacto que ha llegado a tener en la partida para que realmente sea bueno pero yo la verdad es que bajo mi punto de vista creo que es una muy buena noticia lo que Riot Games nos anunció en el día de ayer ya lo comenté y demás porque considero eso ¿no? que realmente va a hacer que la gente quiera entrar a Ranked para así ganar no que muchas veces pues el hecho de testear campeones nuevos que acaban de salir o directamente es que fulanito lo he visto jugando Yumi Toplane con Filo Infinito y yo también quiero jugarlo y luego ¿qué es lo que pasa? pues que te comes no solamente le afecta a ese jugador sino que le afecta al resto ya sabéis lo que os he comentado muchas veces del efecto de bola de nieve de negatividad y demás para que realmente luego acaba arrastrando también no solamente a jugadores sino que también se genera toxicidad y demás y creo que con este nuevo sistema todo ese tipo de cosas creo que las pueden limitar bastante aún así obviamente no considero que el LoL se pueda volver aburrido pero sí que creo que se puede jugar un poquito pues en ese caso también... no, no, yo creo que no al final no vas a estar pensando pero yo creo que sí que va a ser más satisfactorio el hecho de que si te metes en una partida y tú has hecho un partidón pero por lo que sea pues no se ha podido ganar el hecho que te mitiguen la pérdida de puntos yo sobre todo lo valoraría en ese aspecto en el aspecto de sobre todo en la derrota y si luego pues te dan un poquito más de puntos por haber carrileado la partida pues oye ¿a quién no le van a gustar recibir más puntos? así que quiero que vosotros también que me digáis en los comentarios si opináis un poco pues como esto que el juego se puede volver aburrido que van a trabajar duro eso está claro que parece ser que van a trabajar durísimo con este nuevo sistema de MMR y demás así que quiero que vosotros en los comentarios me digáis que opináis con respecto a todo esto así que sin más chicos espero que os haya gustado comentadme que os parece y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!